¿Qué es la globalización? Bueno, dentro de los motores de la globalización, este es uno de los factores que más nos preocupa a las organizaciones sindicales de los distintos continentes, tanto de los continentes en vía de desarrollo como lo desarrollado. Estas cadenas representan una cartelización comercial productiva que genera daños colaterales porque vienen con una idea de cartelizar el valor productivo, el valor comercial y por lo tanto también esto incluye las condiciones laborales. Estas cadenas promueven la irregularidad o la precariedad en las relaciones laborales porque hablan sobre costos y hablan sobre productividad, pero sin tener en cuenta las condiciones sociolaborales de los trabajadores directos o indirectos. Por lo tanto, me parece que estos daños colaterales deben generar una reacción, una resistencia del campo sindical, mirándola como una realidad y buscando justamente de que los gobiernos que tienen el poder de policía y de determinar las acciones de la política de Estado pongan un control a esta actividad y que se promueva por sobre todas las cosas, más allá de quién esté en la representación de esa cadena, el respeto a las normas laborales, a los códigos del trabajo, a la seguridad e higiene y al valor de los salarios para que haya esa posibilidad de que igual trabajo, igual remuneración y que estas cadenas productivas no tengan solamente una mirada en la unidad de negocio de cuánto ganan, sino que tengan una dimensión sustentable en todo sentido para mejorar las condiciones sociolaborales aún de los trabajadores directos o indirectos que ellos generan. Como recién hablé de los motores de la globalización, indudablemente el sindicalismo también tiene que tener una mirada en esa perspectiva, por lo tanto me parece que los secretariados profesionales que representan la visión estratégica, productiva, del cuidado, del trabajo y del medio ambiente de las distintas realidades productivas mundiales, deben generar un marco, convenios marcos, que nos den la posibilidad que el cumplimiento que se dan de estas cadenas en el país, digamos, matriz, se respeten en las mismas condiciones en los países donde ellos comienzan a tener un desarrollo comercial o productivo. Esto puede ser una herramienta importante, estos acuerdos marcos, como para poder globalizar la defensa de los derechos sociolaborales y de las condiciones salariales de los trabajadores. Me parece que en ese sentido se pone en riesgo también el trabajo decente por país, porque creo que los capítulos más fundamentales del trabajo decente deben ser debidamente atendidos por el campo sindical, tratando de que la tercerización que se puede promover a lo mejor por estas cadenas no tengan el gap como para provocar y producir un desmembramiento de las condiciones sociolaborales. Por lo tanto, el sindicalismo en cada una de las naciones, donde se promueve justamente la presencia de estas cadenas multinacionales, tengamos una unidad de criterio, una misma estrategia. Por lo tanto, la resistencia va a ser similar en todos los casos, más fundamentalmente en las regiones donde la precariedad laboral no es puesta en práctica en la esencia y en la ética de las políticas públicas que se generan en esos países.